de plano ya sin zapatos si digo así está él me hubieras dicho yo me emparejo abrir se me mojaron ayer y sufro menos que con zapatos que íbamos a tener hoy sensei ejercicios para qué para el esguince o torcedura de tobillo voy a dividirlo en dos hoy voy a dar ejercicios de esguince para recuperar la movilidad el masajito y todo eso cuando nos torcemos y el mejor que les voy a dar de fortalecer y flexibilizar como complemento de este programa para un pie para el otro así es para los dos muy bien todo tuyo el espacio te veo en unos minutos gracias adelante el día de hoy vamos a trabajar un esguince de tobillo quien de nosotros en todo el mundo la cantidad de gente que se ha torcido que se ha trastabillado y se ha lastimado un tobillo desde fracturas hasta torceduras leves y vamos a ver ejercicios que nos van a ayudar a recuperar la movilidad a desinflamar un poquito la hinchazón y que el hematoma que se forma vaya gradualmente desapareciendo lo primero que vamos a hacer cuando nos torcemos un tobillo normalmente es hacia afuera el 90% de las veces nos sale un hematoma abajito del huesito del tobillo me puse yo un parchecito para que vean que esta parte es la que se hace la bola y como se desgarra un poquito un ligamento las venas que pasan por ahí las ventas chiquitas se rompen y sale la sangre por eso es el hematoma lo primero que tenemos que hacer es ponernos hielo lo primero ir al doctor por supuesto después del hielo nos vamos a dar unos pequeños masajes inmovilidad después vamos a sujetarnos con una venda si vamos a salir o algo así y al final ejercicio todo lo que nosotros hagamos por nuestro tobillo de curación si no hacemos ejercicio de rehabilitación queda el tobillo débil y va con el tiempo a tardar mucho en sanar y después vuelve a aparecer con una pequeña falseada vamos a empezar primer ejercicio con un pie vamos a poner al frente vamos a bajar y a subir 1 el pie lastimado es muy despacito 4 y 5 cambiamos de pie vamos a hacer los dos pies para que haya reflejo en el cerebro que se cruce la información y como hace uno vamos a tratar de hacer el otro el pie lastimado círculos pequeños 2 3 si quiero bailar bien tengo que tener mis tobillos al tiro verdad el otro pie 1 2 3 4 5 muy bien vamos a empezar nos sentamos en la orilla vamos a hacer con talón 2 subimos la punta de los dedos 3 4 y 5 cambiamos de pie 1 jalando dedos para arriba 2 fíjese cuando subo mis dedos como se trabajan los músculos que bajan hacia el tobillo es muy importante que estén fuertes si no están fuertes no voy a tener estabilidad vamos a hacer con punta 1 2 3 4 y 5 el pie que me esguince con mucho cuidado pero nunca dejarlo inmóvil después del cuarto día ya podemos hacer que pusieron hielo desinflamado vamos a hacer de lado 1 hacia afuera 2 el pie bueno le cargamos calor 4 y 5 el pie esguinzado muy suavecito porque ese nos duele pero ese pequeño jaloncito le dado movilidad si dejamos y movilizamos nuestro topillo después de una lesión las fibras que se fueron que se rompieron que fueron para cualquier lado se quedan así si nosotros hacemos ejercicio las volvemos a meter para que estén en la misma dirección hacia adentro 1 2 3 4 5 el otro pie 1 2 3 4 5 muy bien ahora vamos a estar con el pie lastimado al frente voy a doblar hacia adelante 1 y regreso 2 rodilla derecho de los dedos 3 4 y 5 ahora mi rodilla la voy a abrir un poquito de lado 1 y regreso al centro 2 como 15 grados 3 ahí trabajo con la parte externa del tobillo 4 y 5 vamos con la parte interna hacia adentro 1 y regreso 2 regreso al centro 3 4 y 5 muy bien vamos a agarrar una pequeña pelotita que tengamos por ahí de los nietos de lo que sea y vamos a a pisar la en el centro del metatarso cuando apreciar la pelota hacia el piso voy a abrir los dedos vale 1 2 separo mis dedos y empujo 3 4 y 5 muy bien ahora vamos a hacer con la misma pelotita vamos a agarrarla con los talones 3 me apoyo de mi silla y voy a subir 1 apretando la pelotita 2 a lo que puedan 3 4 y 5 muy bien últimos ejercicios vamos a poner en la silla y voy a apretar hacia adentro 1 2 3 4 y 5 del otro lado el último 1 2 3 4 y 5 y listo y éste es de nos vemos a la otra muchísimas gracias muchísimas gracias por tu presencia gracias nos vemos a la otra muchísimas gracias